y tratar todo depósito que tenga o no tenga agua. Cuando tiene agua es para matar la larva del mosquito y el depósito que no tenga agua es para controlar que no se forme la larva del mosquito. Ahorita estamos en la nueva era, luego de la nueva era venimos al Infonavit, pero vamos a empezar la segunda vuelta en lo que es fumigación. Hace tres meses iniciamos en mayo, iniciamos la primera vuelta de un barrido en lo que es en las 215 colonias que manejamos nosotros como vectores y en esta horita que es la temporada de lluvia empezamos con la segunda vuelta de lo que es fumigación en toda la ciudad. Y en controlar barrio vamos a seguir trabajando que es el punto más importante en controlar barrio para así poder eliminar, controlar y abatizar todo depósito que tenga o no tenga agua. Ahorita estamos en la nueva era, iniciamos Infonavit, Benito Juárez, El Issste, Campestre, Concordia y Los Frenos. Son las que tenemos un poquito más altos. Y Villas de San Miguel que es donde hemos tenido casos probables en los cuales no tenemos ningún positivo, todos son negativos. Tenemos 13 casos probables, los cuales 12 son negativos y ahorita está pendiente uno en el laboratorio estatal.